Niña del alma, niña de mí, cura me da herida, así que lo tengo en mi pecho. Cura me da herida, así que lo tengo en mi pecho. Cura me da herida, así que lo tengo en mi pecho. Cura me da herida, así que lo tengo en mi pecho. Cura me da herida, así que lo tengo en mi pecho. Cura me da herida, así que lo tengo en mi pecho. Cura me da herida, así que lo tengo en mi pecho. Cura me da herida, así que lo tengo en mi pecho. Cura me da herida, así que lo tengo en mi pecho. Cura me da herida, así que lo tengo en mi pecho. Cura me da herida, así que lo tengo en mi pecho. Cura me da herida, así que lo tengo en mi pecho. Cura me da herida, así que lo tengo en mi pecho. Cura me da herida, así que lo tengo en mi pecho. Gracias por ver el video.